11 beneficios impresionantes de la patata dulces. Los beneficios para la salud de las batatas incluyen su capacidad para ayudar a ganar peso de manera saludable, aumentar la inmunidad, regular la digestión, tratar el asma y la bronquitis y controlar la diabetes. Las batatas también ayudan en el tratamiento de úlceras estomacales y alivian el dolor de artritis. ¿Qué son las batatas dulces? Las batatas, también conocidas como ñames, son cultivos tuberosos con el nombre científico de hipomoéa batatas. La planta es una enredadera con hojas en forma de corazón o lobuladas. El color del tubérculo varía de púrpura o rojo, amarillo pálido o blanco, dependiendo de la variedad, el tipo de suelo, el clima y los minerales disponibles. La variedad roja tiene una carne más seca y dura, mientras que los tipos blancos y amarillos tienen una carne más jugosa. La variedad roja tiene un aroma característico que se hace más prominente al hervir. Cuanto más rojizo o anaranjado sea el color de la carne de los ñames, más fuerte será el aroma. Tal vez esto se deba a la presencia de beta carotenos, cuya concentración también aumenta con el color. Según la USDA, las batatas proporcionan energía, carbohidratos, fibra y tienen bajos niveles de azúcar. Entre los minerales contienen calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio. La vitamina C y B, vitaminas tales como ácido fólico, ácido pantoténico, tiamina, niacina y riboflavina se encuentran en ñame. Están llenos de otros nutrientes que incluyen vitamina A, betacaroteno, tocoferol, vitamina K y vitamina E. También proporcionan fitoesteroles, isoflavonas y aminoácidos como la leucina, el ácido glutámico y la treonina. Beneficios para la salud de las batatas dulces. Las batatas tienen muchos beneficios para la salud. Vamos a explorarlos en detalle a continuación. Mejora la digestión, el contenido de fibra de las batatas. Es más alto que el de las papas comunes y también tienen buen sabor. Cuando estos dos factores se combinan con otros minerales como el magnesio, que está presente en estos vegetales de raíz, es un excelente facilitador para la digestión. Son fáciles de digerir, ya que contienen principalmente almidón. Son calmantes para el estómago y los intestinos, por lo que puede evitar cualquier dificultad para digerirlos. Promover el aumento de peso. Las batatas contienen buenas cantidades de almidón complejo, junto con vitaminas, minerales y proteínas saludables. Además, son muy fáciles de digerir, por lo tanto, proporcionan mucha energía y son excelentes constructores de volumen para las personas que buscan ganar peso. Las personas que han sufrido enfermedades recientemente o que son acomplejadas por ser frágiles o anormalmente delgadas, deberían recibir con agrado esta noticia sobre los ñames, ya que no hay efectos secundarios asociados que la mayoría de los suplementos dietéticos sintéticos para la construcción a granel tienen. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que reciban nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Tratar la inflamación. Las batatas tienen propiedades antiinflamatorias, aunque pertenecen a diferentes familias de alimentos. Esto se debe principalmente a la presencia de betacaroteno, vitamina C y magnesio. Son igualmente efectivos para curar la inflamación interna y externa. Impulsa el sistema inmunológico. Las batatas son excelentes refuerzos del sistema inmunológico, que defienden su cuerpo de una amplia variedad de condiciones. Son muy ricos en betacaroteno, que es un importante antioxidante, junto con las vitaminas del complejo C y B, el hierro y el fósforo. Todos estos nutrientes ayudan a fortalecer la inmunidad y mantenerte saludable. Aliviar el asma. Las batatas son eficaces para curar la congestión de la nariz, los bronquios y los pulmones. De este modo, da alivio del asma. Es su aroma lo que ayuda en este alivio. Tratar la bronquitis. Se cree que las batatas son capaces de calentar el cuerpo, posiblemente debido a la dulzura y otros nutrientes que afectan la temperatura corporal. Esta propiedad también es beneficiosa para las personas que sufren de bronquitis, junto con su poderoso efecto sobre la congestión. La concentración de vitamina C, hierro y otros nutrientes ayuda a curar la bronquitis. Reducir el dolor de artritis. Los complejos de betacaroteno, magnesio, zinc y vitamina B hacen de las batatas una fuente de alimentos muy importante para controlar la artritis. El agua en estas verduras tuberosas hervidas también se pueden aplicar externamente en las articulaciones para aliviar el dolor asociado con la artritis, propiedades contra el cáncer. La investigación realizada en ratones de laboratorio por Khalid Azadi del Centro de Investigación de la Sociedad de Cáncer de Auckland, Nueva Zelanda, sugirió que las dietas ricas en antocianina de batata morada ayudaron a reducir e inhibir el crecimiento de tumores Biomed Research International 2015. Se necesitan ensayos de quimio prevención en humanos para comprender las propiedades anticancerígenas de la batata. Además, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Kansas en Estados Unidos sugirió que la batata enriquecida con antiocianina podría proteger contra el cáncer colorectal debido a sus capacidades antiproliferativas. Trata las úlceras estomacales. Las batatas tienen un efecto calmante sobre el estómago y los intestinos. Las vitaminas del complejo B, la vitamina C, el betacaroteno, el potasio y el calcio son muy eficaces para curar las úlceras estomacales. Además, el forraje previene el estreñimiento y la formación de ácidos resultante, reduciendo así la posibilidad de úlceras. Sus propiedades antiinflamatorias y calmantes también reducen el dolor y la inflamación de las úlceras. Control de la diabetes. Contrariamente a la creencia popular, las batatas son beneficiosas para los diabéticos. Sorprendentemente, son muy efectivos para regular los niveles de azúcar en la sangre al ayudar a la secreción y función adecuada de la insulina. Por supuesto, eso no significa que los diabéticos deban comerlos de manera indiscriminada. La idea es que puedan reemplazar el arroz o la ingesta de carbohidratos como una opción más saludable. Prevenir la deshidratación. La fibra o fibra presente en las batatas ayuda al cuerpo a retener el agua. Esto mantiene el equilibrio de agua en el cuerpo, manteniéndote hidratado y tus células funcionando de manera eficiente. Otros beneficios. Las batatas son efectivas para ayudar a las personas a dejar las adicciones como fumar, beber y tomar ciertos estupefacientes son buenos para la salud de las arterias y venas, ya que protegen sus paredes contra el endurecimiento. La alta concentración de beta caroteno, una forma alternativa de vitamina A y el fósforo son excelentes para la salud ocular y cardíaca. Entonces, salga y tome una batata para su próxima comida. Son deliciosos y nutritivos. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puedo ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.